Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rodríguez y soy profesor de inglés y a través de estos videos voy a ser tu profesor de inglés. Yo trabajo en una escuela desde hace más de ocho años y estoy haciendo estos videos para mis alumnos de distancia, alumnos que vienen a mi escuela, pero que vienen una vez por semana, entonces pues no tienen tiempo de estudiar a veces y me dicen que se les dificulta y que tienen problemas o que no entienden. Entonces estos videos son para ese caso. Bueno, después de presentarme, yo me gusta explicar a través de gramática porque pienso que a nosotros que somos hispanohablantes pues se nos facilita entender de alguna manera el inglés explicado en nuestro idioma porque a veces pues algunos profesores de inglés, incluso yo, yo he también dado algunas clases explicadas de inglés, pero en total inglés y a veces pues los alumnos pues sí entienden, entienden mucho la pronunciación, entienden gran cantidad de palabras y todo, pero a la hora de ver lo que es la estructura inglesa pues no lo entienden. Entonces, gran parte de mis videos se basan en la estructura gramática, en la estructura de la gramática inglesa. En esta ocasión vamos a ver lo que es el auxiliar, el auxiliar verb que es can, que significa poder, pero no es un poder de decir yo tengo el poder, no es un poder de power, de alguien que es poderoso, no, es poder de poder hacer cosas, poder hacer acciones. En este caso can sirve para, es un auxiliar que nos permite formular oraciones para decir que podemos hacer cosas, no. También se utiliza could, pero es para pasado. El auxiliar could es el mismo que es can, de hecho es el pasado de can, could. Nada más que este lo podemos usar como podría. Bueno, entonces si could es para pasado, can es para presente. Aquí le vamos a poner, para present, present simple tenemos can, y para past tenemos could. Ok, es bastante útil, sobre todo en enunciados interrogativos. Por ejemplo, cuando decimos can I go out, can I go out, can I go out, puedo yo salir, de estructura es bastante simple, recorremos al auxiliar can, antes, puedo, yo, y el verbo salir, sí, el verbo ir, salir. Can I go out, también podemos decir cualquier cosa que se nos ocurra, por ejemplo, can I, no sé, can I, can I stay here, puedo quedarme aquí, otro podría ser, igual para cualquier sujeto, cualquier pronombre que podemos conjunto que podamos conjugar, por ejemplo, can you, que será, puedes tomar un recado por mí, can you take the message, the message, ¿verdad? can you take the message, Puedes tomar el mensaje Puedes hacer otro Can you Esto es más que nada para Requests Para requests ¿Qué son requests? Los requests son como peticiones Son como algunas Formas de pedirle a alguien Algún favor Can you give me a favor Por ejemplo Esto es una manera formal De pedir algo Vamos a ponerle aquí Que son requests Pero que son formal Formal requests Que son peticiones formales Usamos Could Could significa podría En este caso Para pasado Pero también nosotros Podemos usar Could en tiempo presente Para formular Algunas requests Algunas peticiones Pero más formales Pero más formales Por ejemplo Podría yo poner con Could Todas estas Donde dice can Todo podría hacerlo con could Por ejemplo Could I go out Vamos a poner Vamos a poner otra Vamos a poner otra que es más Más usual Por ejemplo Could you Open The door ¿Qué tal ¿Qué tal que le agregamos Please Could you open the door Please Esto es más formal Le da más formalidad Could Que can Nosotros incluso en español Lo usamos No es lo mismo decir Puede cerrar la puerta A decir Podría cerrar la puerta Y todavía más formal Cuando le agregamos Please Could you Open the door Please Could you Close the door Please Y así Entonces otra Bueno Esto es para Requests Para hacer peticiones Para hacer este Para pedir favores También usamos Can En el modo negativo Agregando la palabra Not Cannot Cannot Esto es no poder Por ejemplo I can I can Vamos a poner I can play I can play chess But But I can Teach Us Chess I can play chess But I can't Teach chess Puedo Jugar ajedrez Pero No puedo Jugar ajedrez Ok Una manera De simplificarlo Es borrando La palabra chess Para no repetirla Y usando It El pronombre It De esta referencia Al ajedrez Puedo Jugar ajedrez Pero no puedo Pero no puedo Enseñarlo Ok Hay mucha gente Que sabe inglés Pero que no puede Enseñarlo Otro sería Bueno En este caso Can Lo vamos a hacer Can't O lo podemos manejar Con can't Si La manera De pronunciar Can Es con la T al final Que suene Can't I can't Si Una forma fácil De usar Can Es I can I can do it Yo puedo hacerlo I can't do it Otra De negar I can't do it I can't Para nosotros Los latinos Es a veces Como que un poquito Difícil Un poquito Es complicado El pronunciar Can Y can't O sobre todo Las diferencias Pero el idioma inglés Es bastante notorio Sobre todo Por la T que suena I can't I can't do it Ok En el modo Bueno Esto es para Para negar Para decir cosas O acciones Que no podemos hacer Usamos can Y usamos can't Para decir Lo que no podemos hacer Otra cosa De could También se usa En el modo negativo Por ejemplo Cuando dijéramos Algo que Que no pudiste hacer Por ejemplo Last night Last night I Could not Que vemos que Could es Pude O podría En este caso Bueno Aquí lo usamos Como podría Para hacer las requests Que son las formal Las formal requests Que son Peticiones formales Pero En el caso De un pasado simple Estaremos diciendo Anoche No pude ¿Sí? Anoche no pude Y el permudo Miren I couldn't sleep Last night I couldn't Sleep O I could not Sleep Bueno La forma de contraer Couldn't Couldn't Es con Couldn't ¿Sí? Entonces tenemos un Couldn't Couldn't Y tenemos un Can't Que viene a ser Can't Tenemos una contraída O En su caso Cannot De manera formal Ok Bueno Amigos Pues esto se va a utilizar Can Que es muy Este muy usual Para afirmar Para negar Y para hacer Peticiones O para decir Acciones O preguntar por acciones Y podemos hacerlas Es muy formal En el inglés Y lo más usual Es Can y could ¿Sí? Es tan usual Can y could Pero could Es más formal todavía Digamos que Vamos a poner aquí Que could Es More Formal Y Can Es Less Formal Esto es Less formal Y esto es More formal Ok Bueno amigos Pues este Esto es todo Por este video Y cualquier sugerencia Pues ya saben Estoy para servirles Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Hasta luego